Bueno, bienvenido a todos y todas. Estamos aquí en este diálogo, en esta conversación, en esta charla que hemos propuesto junto con Melina Vásquez, como cierre del seminario sobre acción colectiva y juventudes, juventudes y digamos acciones colectivas que estuvimos dando o que estamos todavía dictando en el marco de Flaxo. Y para esta actividad final de este seminario, invitamos y por supuesto agradecemos esta participación con Melina Vásquez, decidimos invitar a dos reconocidos investigadores, a dos grandes investigadores sobre juventudes con los que aparte compartimos diferentes espacios de digamos trabajo, tanto el grupo de digamos trabajo Flaxo sobre juventudes, como bueno, hemos compartido bienales, congresos, jornadas, artículos, libros, diferentes producciones y diferentes espacios de conocimiento, producción y reflexión justamente acerca de las juventudes latinoamericanas. En este caso nos acompañan entonces Camila Ponce Lara, por un lado, Camila muchas gracias, que es de Chile, y por otro lado digamos René Hunda Lara, ahora caigo que son los dos Lara, caigo ahora en la cuenta, perdón que no la había caído, René Hunda Lara, que es de digamos Ecuador. Entonces con ellos y junto con Melina Vásquez vamos a conversar acerca de acciones colectivas, movilizaciones y juventudes en América Latina contemporánea, teniendo una mirada regional, una mirada panorámica, pero por supuesto también aprovechando para profundizar en los casos ecuatoriano y chileno, que son los dos países de proveniencia y de actuación tanto de Camila como de digamos René. Así que Melina, si digamos querés, podemos comenzar con esta conversación que va a durar aproximadamente una hora. Bueno, vuelvo a agradecer a Camila y a René, dos colegas con los que trabajamos muy cotidianamente, y que también nos permite construir una perspectiva que en buena parte aparece reflejada no solo en la bibliografía que leemos en el seminario, sino también en algunos de los análisis y de los casos que vamos eligiendo para poder pensar un poco las transformaciones que se van dando en la movilización juvenil en las últimas dos décadas, podríamos pensar, y esto que surgió como un tema de interés desde el inicio del seminario, que tiene que ver con este ciclo de movilizaciones que empezó a tener lugar en Ecuador, en Chile, bueno, y que nos sorprendió dando el curso con la situación que se empezó a dar con el paro en Colombia, que todavía al día de hoy sigue. Así que antes por ahí de meternos de lleno en los temas de cada uno de sus países, no porque ustedes provengan de ahí, sino porque son los temas sobre los cuales investigan, compartir una ronda de impresiones sobre cómo ven este paro en Colombia, que en muchos aspectos encuentra parecidos de familia con el caso de Chile, por distintas razones, entre ellas por la cruenta represión, diría que incluso más violenta, pero con mecanismos similares como por ejemplo esta dinámica de apuntar a los ojos de los manifestantes, y con otras técnicas más tristemente conocidas en América Latina, como las desapariciones de manifestantes que al día de hoy no se encuentran, y que van engrosando números de detenidos, asesinados y desaparecidos. Así que compartir un poco cómo ven en este momento el paro en Colombia, y cómo leer este paro en un clima de época en la región. No sé quién tiene ganas de empezar. Bueno, parto yo. Primero que nada agradecerles siempre la instancia de poder conversar, creo que más allá de un determinado curso, un determinado seminario, siempre es un placer reunirnos, los cuatro, quien sea, del equipo de CLACSO y de los que estamos trabajando estos temas, entonces agradecer la invitación. Sobre lo de Colombia, bueno, golpea fuertemente, ¿no? Ver cómo se repite la historia, ¿no? Cómo no hay un cierto aprendizaje luego de todo lo que pasó, por lo menos en Chile, en Ecuador, el último, el 2019, ¿no? Ver nuevamente los actos de violencia y cómo se reproduce, ¿no? Hay como un encadenamiento de prácticas que, bueno, que en un momento vivimos en Palestina, pero ahora vemos en Chile, vemos más tarde en Colombia, entonces me parece que en ese sentido, tanto activistas como los gobernantes, ¿no? Van repitiendo las mismas prácticas de represión, de mantener a la población sujeta, ¿no? En ciertas modalidades, ciertos rangos de operar, ¿no? Finalmente, como que no hay una libertad finalmente plena, ¿no? Sobre todo durante una pandemia, ¿no? Es mucho más difícil también poder operar. Pero también ciertas formas represivas que podemos ver tanto en el gobierno de Colombia, que está además decir que son muy amigos, ¿no? Piñera y Duque, hay muchos elementos comunes ahí de cómo están operando, de cómo operan con la policía, ¿no? Entonces ahí me parece que hay ciertos modelamientos que se repiten. También ver lo interesante que pasa con los activistas, ¿no? Que tampoco hay partidos políticos, que hay una masa, ¿no? Muy cansada, que está exigiendo un cambio, ¿no? Un cambio necesario que la sociedad colombiana necesita hace mucho tiempo, ¿no? Tampoco hay partidos y organizaciones que de alguna manera hayan podido absorber todo ese malestar social. Entonces es muy interesante lo que está sucediendo el día de hoy. Me parece que va a generar grandes transformaciones. Esperemos que de alguna manera se puedan generar procesos que permitan que la sociedad colombiana se democratice, ¿no? Hay cuestiones que llevan años, décadas y décadas de espera. Me parece que este es un momento para poder generar un cambio interesante en la sociedad colombiana. Esperemos también que de alguna manera los detonantes que se están generando hoy, a pesar de la pandemia, puedan permitir esas transformaciones, ¿no? Están esperadas. No sé, creo que René quiere también agregar algo más. Hay muchos elementos, no sé, podemos estar horas hablando de este tema, pero creo que René quiere agregar algo más. Sí, Cami, gracias. Bueno, muchas gracias Pablo y Melina por la invitación, la oportunidad de compartir en este en este en este específico espacio de un me parece que es un seminario, un curso doctoral y siempre con el agrado de poder charlar con con ustedes, ¿no? Sí, digamos a lo que ha dicho Camila, quizá agregar algunos elementos en torno de cuáles podrían ser algunos elementos comunes, algunas cuestiones más o menos comunes o transversales a la protesta reciente en América Latina, que por cierto tiene tras de sí ya un acumulado importante, ¿no? Entre los elementos comunes vemos como escenarios de fondo, ¿no? Y no sólo lo que viene sucediendo en este último ciclo de movilización y de protesta, ¿no? De acción protestataria, de activismos de protesta, sino ya desde iniciado, digamos, desde iniciada esta década última, ¿no es cierto? Es decir, con Primavera Árabe o bueno, incluso antes con la crisis 2008, luego una cadena de acontecimientos, ¿no? Indignados, luego asistimos a todo lo que sucedió, digamos, China, Hong Kong, en fin, ¿no? Hasta desembocar en 2018, 2019, específicamente 2019, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, ¿no? Empezando por Haití, entonces digo, es una cadena de movilización social y aquí va un primer elemento que me parece, voy a anunciarlos nada más algunos elementos que me parecen importantes desde los cuales se pueden desplegar análisis y elementos para una actualización de agendas de investigación, ¿no? Uno es el escenario general de el ajuste neoliberal o el ajuste neoliberal de segunda ola, ¿no es cierto? Que tiene características que retoma de aquel ajuste espiritual de los años 80 y 90, pero los actualiza y de alguna forma los recarga, ¿no? Una segunda cuestión tiene que ver con, en ese escenario de neoliberalización, un ingrediente fundamental en el manejo, en la conducción gubernamental del Estado, que son los autoritarismos rampantes, ¿no? Autoritarismos cada vez más agresivos. Una tercera cuestión que tiene que ver sobre todo con, frente a la pregunta específica que decía, la represión, es decir, a una, en el marco de esta movida autoritaria, autoritarista, una ola represiva inédita, ¿no? Es decir, una respuesta represiva por parte del Estado, digamos, inédita, ¿no? Que ni siquiera puede ser comparable a la ola represiva de los años 70, de las dictaduras de los años 70, porque tiene una serie de repertorios de represión, digamos, inéditos, ¿no? Es decir, por la misma intensificación tecnológica, por las mismas dinámicas, digamos, de persecución, de represión, la cuestión, por ejemplo, de los ojos, es una cuestión que llama profundamente la atención, ¿no? En el caso colombiano estamos viendo cómo coincidencialmente, digamos, son los ojos izquierdos, por mencionar algún dato de eso, ¿no? Y entonces ahí vemos que en ese escenario de algunas cuestiones generales también queda planteada una cuestión que quisiera nombrar acá al final ya de esta primera intervención, que es el tema de este Estado de sitio o de Estado de guerra interna, es decir, cómo los ejércitos y la fuerza pública en cada país concibe a la movilización popular como un enemigo interno, ¿no? Y es decir, y se aperfecha como en situación de guerra. Entonces, en esa medida me parece que la cuestión represiva en definitiva forma un recubrimiento ya definitivamente de fuerza abierta contra el pueblo. Y por parte en definitiva de las fuerzas movilizadas, lo que estamos viendo también es un momento movilizatorio muy interesante en términos de que la organización se desplaza hacia la forma multitud, hacia la forma plebeia, hacia la forma pueblo, donde los jóvenes en definitiva ocupan un lugar central, un lugar primera fila, un lugar protagónico, digamos, y eso remite a varias cosas, es decir, ¿quién organiza esa protesta? Es una forma de protesta, de movilización que no tienen definitiva como núcleos de referencia permanentes o persistentes, eso está descentralizado, muchos de los grupos que se movilizan no encuentran quién les represente o no hay formas de representación, que es una cuestión también que me parece interesante en términos de agregación de demandas que a la final va a tener que darse. Digo, entre otros elementos que podríamos mencionar, finalmente el tema de la información, la producción y circulación de información, ¿no? Un poco acá, varios colegas vienen hablando ya no solamente de las grandes corporaciones de comunicación que manipulan la información, digamos, según sus intereses, lo cual no es una novedad, sino que vienen hablando más bien de empresas de desinformación y yo creo que frente a esa dinámica de circulación de información, lo que ha emergido con absoluta claridad, aunque no todavía, a mi juicio, con una vocación hegemónica aún, por varias cuestiones, son los medios alternativos, medios populares, y donde ya los mismos medios de comunicación se constituyen una suerte de movimiento en sí mismo, ¿no? De movimiento contestatario o protestatario. Bueno, esos son algunos de los elementos un poco que mencionaría como para empezar la conversación, Diana. Buenísimo, bueno, creo que estamos entrando en calor, Camila, René, excelente, y quizás avanzando un poco en esta mirada más regional o más en perspectiva, pero con algunas singularidades nacionales como Chile, Ecuador, Colombia, porque digo, si bien comenzamos por el caso colombiano, ya, bueno, han como mechado algunas singularidades de sus propios países, por supuesto. ¿Cómo, o sea, ven que en esta en este ciclo de cierta manera de movilizaciones que ya viene de hace algunos años, quizás en Chile, con mayor persistencia y más sistematicidad, en Ecuador un poco más esporádico o más espasmódico, entre comillas, al menos en su cara visible, ¿no? En su cara más pública y más de disputa de los espacios públicos o de las calles, pero digo, en este ciclo entonces más largo, ¿cómo ven que incidió la pandemia? O sea, ¿ustedes piensan que la pandemia incidió en las dinámicas de movilización y de acción colectiva juvenil? Y si, digamos, incidió, ¿cómo lo hizo tanto en Ecuador, en Chile, como también, por supuesto, en Colombia o a nivel, digamos, regional? Como otra pregunta para poder seguir conversando. Sí, gracias por tu pregunta, Pablo. Es súper interesante. Bueno, lo hemos visto, ¿no? En la investigación que hemos estado realizando, pero también a partir de los medios de comunicación es posible ver también la cantidad de movilizaciones que se han desarrollado en pandemia, ¿no? No es como que llegó la pandemia, el movimiento se acabó, quedó hasta ahí, ¿no? Todo esto siguió de manera quizás menos visible, por ejemplo, en los espacios que eran claros, que estaban definidos para generar las movilizaciones de este gran movimiento, este gran estallido social, como se le suele llamar. Bueno, eso quedó estancado, ¿no? Ese espacio como tal, un espacio que está fuertemente reprimido, no se puede acceder, ¿no? También hay como juego de los activistas de ir e instalarse, de proyectar imágenes, ¿no? Porque está la policía constantemente ahí, lo pintan, rayan algunas cosas, sobre todo, ¿no? El monumento de Baquedano, entonces después, bueno, va nuevamente la policía, lo pinta de blanco, entonces hay muchos memes, de hecho, a propósito de ese espacio. Pero efectivamente las movilizaciones siguen a partir de las, gracias también a las plataformas de internet, ¿no? Y se han generado distintas maneras de performance, cacerolazos, salidas a la calle, tomas de calle, y de distintos tipos. Lo interesante es que no son solamente los típicos activistas que nos gusta seguir, ¿no? Izquierdas, jóvenes, ¿no? Que están luchando contra el neoliberalismo, también hemos visto otro tipo de protestas, protestas, por ejemplo, de gente de derecha, ¿no? Solamente como en el caso de Argentina, que hemos visto contra los tapabocas, ¿cómo le llaman a ustedes? Cubrebocas, ya no me acuerdo el nombre que le ponen. Barbijos. Barbijos, eso. Nosotros le llamamos mascarilla, ¿no? Bueno, en fin. También han habido otras manifestaciones, por ejemplo, de camioneros, ¿no? Que están contra, no sé, que exigen mayor militarización de la zona de la Araucanía, del Guadmapu. En fin, distintos tipos de movilizaciones, no simplemente las que nos gusta seguir y reconocer. Entonces es interesante ver que esto finalmente es una cuestión que va a seguir independiente del modelo en el cual nos encontremos, ¿no? Con mayor control social, con pandemia, con barbijos, ¿no? Digamos, esta lucha contra el neoliberalismo y contra ciertas estructuras va a persistir, ¿no? De distintas maneras, con mapping digital, con iluminarias en los edificios públicos, como está haciendo también ahora la moda, ¿no? Lo que estas nuevas prácticas juveniles de performance me parece que son nuevas estrategias. Pero lo interesante es que la idea persiste, ¿no? Con mayor fuerza. Y, por ejemplo, podemos ver que luego de las elecciones, ¿no? Como los grandes llamados de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, de los artistas en generales, no soltamos la calle, ¿no? Ese es como un gran argumento que está ahí presente. Y que, por lo tanto, independiente de que hayamos ganado, entre comillas, las elecciones, esto sigue, ¿no? Esto continúa y no se resuelve simplemente en una elección. No sé si continúo. Sí, 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 sí. Con respecto a esto de los efectos, me parece que eran los efectos, ¿no es cierto? Los impactos de la pandemia en los procesos de movilización. Claro, de hecho, a ver, el eje general acá, digamos, como el resultado general de la pandemia es que hay un claro proceso de desmovilización y llamémosle de inercia propia del efecto pandémico, ¿no? Pero hay que considerar lo siguiente, me parece que nosotros, al igual que Chile, por ejemplo, ¿sí? Colombia, de igual forma, venía de un proceso, digamos, de un escenario de alta conflictividad sociopolítica, ¿no es cierto? Es decir, octubre de 2019, Ecuador, Chile, luego Colombia, ¿no es cierto?, noviembre de 2019. Y cuando se inicia la pandemia, cuando da inicio, digamos, en precomidas oficial a la pandemia en nuestra región, todo ese proceso que había constituido una especie de acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento, digamos, en el sentido filosófico-político del término, ¿no? Es decir, ese antes y ese después estaba sirviendo como para un proceso de repensar, digamos, en las organizaciones, no solo juveniles, sino de repensar en el caso ecuatoriano un poco la deriva, la orientación del proceso político en general, porque luego de octubre lo que había habido es una especie de, digamos, se salva, luego de 13 días de movilización, se salva la cuestión a través de un acuerdo que el movimiento indígena representa y abandere en buena medida, ¿no es cierto?, para dar salida al conflicto. Entonces, luego de eso, había ciertas, digamos, pistas de que se iban a revertir determinado tipo de acciones, de medidas, pero claramente no todo un conjunto de políticas que ya estaban en definitiva en curso, ¿no? Y de medidas de carácter estructural relativas al empleo, relativas en ese momento ya a una deuda inconsulta e inconstitucional con el FMI, a un paquete de medidas también de corte muy neoliberal que estaban en juego, ¿no? Sobre todo con el tema laboral y con el tema financiero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene la pandemia, efectivamente, se desmoviliza por razones de confinamiento, sobre todo, ¿no es cierto?, y eso significa la desmovilización de la organización social. No quiere decir que no haya habido, en definitiva, sobre todo por parte del movimiento estudiantil universitario, determinado tipo de acciones, que evidentemente fueron absolutamente esporádicas, ¿no es cierto?, pero que tuvieron también un peso específico considerando el contexto de pandemia. Es decir, el mensaje que se estaba lanzando ese momento, pese al miedo y al terror que infunde el asunto del virus, hay destellos de que podemos superar ese miedo, ¿no? Entonces, eso era sobre todo con relación a medidas de recorte presupuestario de la educación superior. Sin embargo, digamos, el escenario general es de desmovilización en la calle, en el caso ecuatoriano. Y eso significa que en términos de acción colectiva juvenil, como estamos constatando ahora ya, digamos, con la investigación que está coordinando Meli sobre acción colectiva juvenil, ¿no es cierto?, y pandemia, en pandemia, lo que estamos constatando es que el tipo de acción colectiva contenciosa, confrontacional, más bien se orienta hacia otro tipo de acciones colectivas, que tienen que ver con cuidado, que tienen que ver con solidaridades, que tienen que ver con comedores populares, fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, el impacto hace que, de alguna forma, las modalidades de acción colectiva varíen, que las estructuras o la dinámica de la estructura organizativa de las formas asociativas juveniles también adopte, digamos, cierto tipo de morfologías muy particulares, adecuadas al contexto. Si bien se constata, por ejemplo, que se utiliza recursos tecnológicos, internet, en fin, una serie de recursos de distinto tipo, no quiere decir que eso se empiece a utilizar ya en la pandemia, eso venía de antes, ¿no es cierto? Quizás se intensifique el uso de algunas plataformas, las modalidades también, entonces esa es otra característica de los impactos, ¿no? En el caso ecuatoriano hay que reconocer, hay una variación menos sensible que en otros contextos, ¿no? Eso estaba chequeando con los datos a propósito del caso ecuatoriano, variación menos sensible, por ejemplo, en cuanto a las, no tanto a las formas de acción colectiva, sino sobre todo a la intensidad de sus acciones, a la frecuencia de sus acciones, ¿no? Es decir, hay un escenario generalizado, en suma, de una desmovilización brutal, porque mi hipótesis, es decir, que la he planteado también con Pablo, sobre todo con Pablo, en algunos eventos, desde que el Estado, en el caso ecuatoriano, no fue un Estado que, no fue un Estado que se, digamos, se dedicó más o menos a proteger a la población de alguna forma, sino que aprovechó el contexto pandémico para aplicar sus medidas de ajuste, ¿no? Entonces, eso le convierte en un particular tipo de Estado que ni siquiera se desentendió del tema, digamos, se desentendió en términos de dejarle a la población a su suerte, sino que más bien actuó en contra de la población porque aprobó una ley llamada Ley de Apoyo Humanitario, Ley de Apoyo Humanitario, que en definitiva sirvió más bien para recargar el peso de las medidas de ajuste, ¿no? Es decir, justo en el periodo pandémico, por ejemplo, intensificó las medidas de, digamos, ni siquiera política, sino medidas que favorecían a los empresarios, por ejemplo, frente a la cuestión laboral, ¿no? Que descuidó, desinvirtió, por ejemplo, en educación y salud, sobre todo en salud, hay una desinversión cuyas estadísticas son estadísticas oficiales, estadísticas del Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? Y eso provocó de alguna forma también todo lo que el mundo vio a través de las redes sociales, sobre todo con lo de Guayaquil, con los muertos en las cadres, o con, digamos, envolver a los muertos en cartones, en fundas plásticas, por ejemplo, ¿no? Es decir, una cuestión realmente dantesca en el caso ecuatoriano. Entonces, me parece que esos efectos fueron unos efectos que no solamente operaron directamente sobre el movimiento o las organizaciones juveniles, sino sobre el grueso de la sociedad en el caso ecuatoriano. Bien, sí, quería como hacer alguna acotación con respecto a esto que planteaban, sobre todo en lo último que decía René, ¿no? En esta idea de, bueno, de la desmovilización para pensar el caso ecuatoriano. Y yo pensaba un poco en este rol que él decía, bueno, todavía los jóvenes universitarios movilizándose, y yo pensaba, en el caso argentino me parece que se dio algo bastante interesante, favorecido por la agenda de los feminismos, pero que amplía, digamos, la plataforma, en el sentido que los feminismos venían planteando la cuestión del trabajo y de los cuidados no remunerados, y de alguna manera la pandemia puso un poco sobre la agenda todo ese trabajo invisible que hacen los movimientos sociales, con tareas de contención social en lugares a los que el Estado no llega, ¿no? Y en esta idea de poder repensar el valor social de esos que son vistos como otros solamente desde las movilizaciones amenazantes en las calles, ¿no? Esta descalificación, aunque en algunos momentos de la historia fue una categoría de autoadscripción, la de ser piqueteros, ¿no? Ahora cualquiera que se moviliza en las calles con estética de sectores populares son acusados de ser piqueteros, ¿no? Con esta idea de que solo van ahí a confrontar, a pedir asistencia social. De alguna manera la pandemia puso un poco sobre la agenda este lugar, y de alguna manera corrió esa visibilidad tradicional de sectores de clase media más movilizados, vinculados con la inserción en el ámbito universitario, y de hecho una de las paradojas, y creo que la encuesta también lo muestra, es esta idea de reconvertirse al trabajo social, que si bien es una pata dentro de la militancia estudiantil, como algo bastante más fuerte, y esta sensación que a veces algunos estudiantes universitarios, sobre todo, marcaban en algunas entrevistas, respecto de cierta pérdida de sentido de las causas con las que tradicionalmente están militando dentro del mundo universitario, ¿no? Esta idea de volver al trabajo social, voluntario, que muchas veces es denostado en función de un trabajo político, ¿no? De alguna manera la pandemia aparece como una plataforma interesante para pensar esto, y me gusta ligarlo con los feminismos, porque creo que es algo que en esos colectivos empezó a problematizar, y que nos permite pensar otras experiencias articuladas, ¿no? Pasando un poco para otras preguntas que teníamos delineadas, digamos, con Pablo, bueno, hablamos un poco de neoliberalismo, a veces la idea de neoliberalismo se vuelve como una entelequia, ¿no? Me parece que es interesante pensar una categoría que en el seminario estuvimos trabajando también, que tiene que ver con la idea de marcos de la acción colectiva, sobre todo porque las protestas en Chile y Ecuador mostraron una circunstancia, digamos, o el detonante, que en un caso tuvo que ver con el aumento del diésel, ¿no? Y en otro caso con el aumento del metro. Transformaciones que si bien pueden ser relevantes para la vida cotidiana de las personas, tomaron una dimensión que sin duda no se explica por ese factor, o por las medidas que estaban asociadas, que en el caso de Ecuador fueron muchas más, ¿no? Pero bueno, tomando un poco esta consigna que tomó el movimiento en Chile, de no son 30 centavos, son 30 años, ¿cómo se construye interpretativamente, cómo se construye un marco de la acción colectiva anti o contra el neoliberalismo? Guau, qué difícil pregunta. Una tesis completa, doctorado. No, a ver, creo que sí, efectivamente ese, bueno, ese eslogan, ¿no? Grafica muy bien lo que fue este movimiento social. Bueno, todo parte por ahí, pero efectivamente eso finalmente es como la gota que derramó el vaso, ¿no? Finalmente es una cuestión que venía gestándose hace mucho tiempo. Cuando estábamos ahí nadie pensaba que esas movilizaciones, esas pequeñas turbas de estudiantes que como partieron, ¿no? Que nadie pensó que iba a transformarse lo que se convirtió finalmente, ¿no? Y eso es lo interesante, que finalmente esos movimientos que estaban latentes, ¿no? Como lo diría Melucci, estaban ahí presentes de mil maneras, ¿no? Muchos movimientos de distintas maneras que estaban agrupándose en distintos momentos. El movimiento feminista, por una parte, que llevaba mucho tiempo, o sea, tampoco tanto tiempo, pero llevaba en el mundo universitario, había estado presente el año anterior, el movimiento estudiantil, que ese sí, ya lleva más de 20 años, ¿no? Es presente. Los movimientos por el agua, bueno, que en realidad es mucho más que el agua, todo el movimiento ecologista, lo podemos llamar ecologista o anti-extractivista, el movimiento mapuche, ¿no? Los movimientos... Bueno, son muchísimos movimientos, movimientos también de trabajadores que se empezaron también a gestar ahí, a configurar, a dialogar finalmente, eso fue lo interesante, ¿no? Y por lo tanto generó este gran magma de efervescencia en este estallido social. Entonces, por lo tanto, son muchos elementos para hablar de que es un movimiento contra el neoliberalismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si revisamos lo que decían los estudiantes en 2011, también estaba esa necesidad de generar una transformación, por ejemplo, a la Constitución, ¿no? Era una cuestión que se empezó a hablar, se empezó a cuestionar sutilmente, ¿no? Hacer como diálogos ciudadanos, ¿no? Una suerte de plebiscito. Se hizo un ensayo de plebiscito en 2011, nadie habla de eso, pero se hizo un ensayo, se votó en algunos lugares específicos, fuera del Ministerio de Educación, fuera de algunas universidades, son cuestiones que estaban ahí presentes, ¿no? Esa necesidad de cambiar la Constitución, por ejemplo, que era un grito que estaba ahí, un grito sordo, ¿no? Que no querían los medios, ni los medios de comunicación, ni los gobiernos querían escuchar, ¿no? Una cuestión que estaba presente, que era insostenible, ¿no? Que es una cuestión que lo han dicho muchos autores, ¿no? No lo estoy diciendo yo, no somos los que trabajamos en movimientos sociales, sino muchos autores, muchos intelectuales han hablado de estos amarros dictatoriales de este Chile nuevo, ¿no? Que se empieza a construir a partir de los 90, ¿no? No es posible hablar de este Chile, no es posible hablar de... O sea, no, la transición nunca fue tal, ¿no? Yo creo que hay como todo un debate, ¿no? De si era transición o no era transición hasta qué momento empieza o termina la transición, ¿no? Según, por ejemplo, Carretón, esto nunca se terminó, la transición nunca terminó, quizás recién, el día que tengamos la nueva Constitución eso se acabó como tal. O sea, yo creo que hay mucho que decir y de entender a partir de este movimiento, ¿no? Una cuestión que llevaba años de necesidad de generar esta nueva estructura social, este nuevo Chile, ¿no? Creo que era una cuestión que estaba... que era necesario, que llevaba mucho tiempo ahí gestándose, ¿no? Sobre todo en distintas clases sociales, lo que hablaba Melina antes, que creo que ahí está el link justamente de entender que, bueno, no eran simplemente los que protestaban, ¿no? Había todo un grupo social, otras generaciones también, que necesitaban escucharse, ¿no? Por ejemplo, si entrevistamos hoy día, me pasaba con estudiantes que trabajan, estudiantes secundarios hoy día que están realizando tesis en este momento, por ejemplo, si se les pregunta por qué iban a protestar, ellos van a decir, muchos de ellos van a decir por los abuelos, ¿no? Por mis abuelos que no tienen una pensión digna. Entonces yo creo que hay mucho que decir, ¿no? Esa gente que no estaba en la calle, bueno, estaba protestando de alguna manera también, ¿no? Y bueno, finalmente sí salieron a las calles a protestar. Entonces, bueno, también muchas otras clases que no se veían en las protestas también, se empezaron a escuchar con más fuerza, ¿no? Todas estas ollas comunes de gente que necesitaba, no protestar, pero dar cuenta de que, por ejemplo, la pandemia no les permitió, bueno, salir a trabajar, no les dio una vida digna, no les dio absolutamente nada, este nuevo Chile, este Chile neoliberal no les entregó absolutamente nada. Por lo tanto, estaban exigiendo alimentos simplemente, ¿no? Entonces creo que ahí también todo de alguna manera se empezó a mezclar, una cuestión que ya ni siquiera eran como demandas específicas, sino también es lo que es finalmente una vida digna, ¿no? Creo que ahí estaba graficado en esa palabra muchos elementos de lo que se estaba exigiendo, ¿no? Y lo que se sigue exigiendo hasta el día de hoy, que es una cuestión que todavía no se cierra, no se termina, porque por más que tengamos una nueva constitución, siguen habiendo cuestiones que no están resueltas y no se van a resolver en el corto plazo. O sea, ahí hay mucho que decir todavía. Y protestas que no van a terminar mañana, ¿no? No van a terminar con estas elecciones. Bien. Buenísimo, Camila. Bueno, sigue habiendo algunas cosas para conversar sobre Chile, por supuesto, pero quizás un poco haciendo el enlace con lo que vos planteas, con lo que tú planteas, pensando justamente en estas movilizaciones actuales y en este resultado también electoral, que un poco condensa, expresa procesos de más larga duración y a lo mejor mucho más profundos o más extendidos de lo que uno podía darse cuenta visiblemente o lo que se manifestaba visiblemente, ¿no? Pero también creo que uno podría pensar en Ecuador, en estos, a lo mejor en Chile no hubo tanto vaivén, vaivén, perdón, o tanto péndulo, pero quizás más para el caso ecuatoriano, con alguna relación con lo que sucede en Chile, poder pensar, quizás con René, siempre centrados en la movilización juvenil, ¿no? Siempre centrados en esta acción o en este, digamos, activismo juvenil. ¿Cómo podés ver tú, René, la dinámica de la movilización juvenil entre una de las experiencias emblemáticas del progresismo o de los llamados gobiernos populares o del ciclo de movilización popular con, digamos, Correa a partir del año 2007 y de ahí en adelante, con una reversión, de cierta manera, de ese ciclo, de esa tendencia, con Lenín Moreno y ahora con Lazo, ¿no? Una doble reversión, como un doble giro a la derecha, entre comillas. Con esto que también Camila decía, la vía digna, ¿no? Y en Ecuador aparecía mucho lo del buen vivir o lo del suma, digamos, causae. Entonces creo que ahí hay también como un entramado, ¿no? Que tiene que ver con esta vía digna que es para las juventudes, pero también para otras generaciones, como misma Camila decía. Entonces un poco como para, digamos, ir más al punto. ¿Cómo ves vos esta dinámica de gobiernos y de ciclos políticos en la movilización juvenil? Tanto el rol de las juventudes en estas dinámicas, como cómo las dinámicas inciden en el activismo juvenil. Y si se puede ver que este actor indígena que aparecía al inicio de la experiencia correísta bastante fuerte y que inclusive tuvo una actuación muy fuerte a fines de los años 90, a principios de los años 2000, y ahora resurge con un candidato que provenía de esa, digamos, orientación. Si hay una cuestión generacional también en el movimiento indígena, o cómo ves tú la dimensión juvenil de ese movimiento indígena en estos 20 años, ¿no? En estos, uno podría hacer un paralelismo, y ya te dejo René para que puedas vos intervenir, entre estos cambios de dinámica política y cambios en la configuración del movimiento indígena, que no tuvo una actuación idéntica en el 2001, en el 2002, en el 2007 y en el 2021, ¿no? Entonces, cómo puedes ver tú estos paralelismos siempre atravesados, por supuesto, por la acción colectiva juvenil, ¿no? No sé si no te maríes, René, perdón, que es que quise juntar con Meli, creo que me entendió, quise juntar varias preguntas en una, porque como no teníamos tiempo, junté como tres preguntas en una, y por eso quizás fue un poco más larga. No, Pablo, muchas gracias. Sí, la pregunta es, da como para un programa de investigación en sí mismo, pero voy a tratar de remitirme a las cuestiones, digamos, que considero estructurantes de tu pregunta, y desde las cuales se puede empezar a intentar un análisis muy aproximativo, la idea de ciclo político, ¿no? Es decir, y los distintos momentos de esos ciclos políticos. Si nos ubicamos nosotros entre 2006-2007, cuando ya, digamos, a una década de una sociedad altamente movilizada, tenemos que reconocer ahí que los jóvenes, sean de organizaciones juveniles o jóvenes, en organizaciones sociales en general, digamos, han estado siempre constituyendo el dínamo fundamental de esa movilización. Entonces, dentro del, llamémosle, del primer gran momento del gobierno ERC, Revolución Ciudadana, digamos, hay tres ciclos al menos, ¿no? 2006, 2006 a 2008, digamos, el triunfo de Correa, ¿no es cierto?, asume 2007, y hasta septiembre de 2008, el proceso constituyente es un proceso muy movilizador, digamos, donde jóvenes, en definitiva, tienen una agencia fundamental, ¿no? Es decir, digamos, es todavía un ciclo general de sociedad produciendo Estado, ¿no? Entre 2008 a 2012, ya el Estado, la reforma institucional del Estado se concretiza, empieza a cuajar, y de alguna forma nos ubicamos en una matriz, y es que quieres tú, Estado-céntrica, por decirlo de una manera muy simplificada, ¿no? Y, claro, ahí hay un alto nivel de acuerdo entre, digamos, investigadores de distintas posiciones y con distintos enfoques acerca de que, en general, no solo los jóvenes 2009, 2012, de alguna forma empieza una desmovilización social porque el Estado entra directamente a cubrir una serie de demandas, de intereses, de expectativas, ¿no es cierto? Pero 2012, 2013, se produce un quiebre, a mi juicio, que ocurre con un hecho que es el desmontaje de la iniciativa Yasuní, ¿no? Que es una iniciativa importante, en nuestro caso, en donde, sobre todo, muchos grupos ambientalistas, ecologistas, y también una serie de organizaciones, en definitiva, que ya venían desde el primer día del gobierno de Rafael Correa, digamos, atacando las políticas redistributivas, ¿no es cierto? Atacando las, cierto tipo de conductas también autoritarias desde el régimen, ¿no? Entonces, se produce ya un quiebre, una fisura importante y un desencanto, ¿no? Entonces, 2013, 2017, digamos, muchas de las organizaciones que apoyaron, que se movilizaron durante el proceso Revolución Ciudadana, se, digamos, se trasladan hacia dos posibilidades, el campo de la oposición o el campo de las disidencias, ¿no? Y hay otras organizaciones juveniles, ¿no es cierto?, que se quedan con la posición del apoyo crítico, ¿no? Y yo diría, estas tres grandes líneas de NACOMES, digamos. Y eso hasta 2017, cuando, en definitiva, se produce todo esta, digamos, gana la Revolución Ciudadana con su proyecto, con su programa de gobierno, gana Lenín Moreno, pero el viraje se produce inmediatamente. Es decir, no es 2018, a mi juicio, con la consulta popular, sino que ya antes, en definitiva, hay una serie de llamados al diálogo y acuerdos. Y si uno ve estadísticamente el asunto, Lenín Moreno atendió sobre todo a las élites empresariales, casi, casi en una proporción 70-30, digamos, y acogió las demandas concretas de las élites económicas y empresariales. Digamos, eso en cuanto a las organizaciones en el, digamos, en cuanto a la política, con relación a la política institucionalizada, oficial, digamos. En cuanto a la cuestión del movimiento indígena, sí hay que distinguir lo que estabas planteando en términos de que hablar de una cuestión juvenil indígena propiamente hay que hacerlo con pinzas. Es decir, la misma idea de comunidad indígena hace muy, muy complicado una división entre la autonomía juvenil y el mundo indígena en general. Fundamentalmente hay líneas de heteronomía fuertes, ¿no? No quiere decir que no ha habido transformaciones. Hay transformaciones, pero, en definitiva, la comunidad como una forma de sociedad es una forma en que predomina todavía el nos, antes que el yo individual. Pero, si hay un momento importante entre 2010, 2011, hasta 2015, por ejemplo, señalaría yo, en que se constituyen los consejos de juventud indígena. Es decir, y ahí se empieza ya, en definitiva, a evidenciar en el campo del conflicto, en el campo de la lucha política, una autonomía de actores juveniles indígenas que ya vemos en octubre de 2019 emergen y se posicionan y se visibilizan como la nueva generación de líderes indígenas, ¿no? Estoy refiriéndome concretamente a la dirigente Saraguro, bueno, se me ve el nombre, este momento Chacán, me parece, pero sobre todo a Leonidas Issa, ¿no? A Leonidas Issa y una serie de dirigentes jóvenes que estuvieron, digamos, como actores protagónicos de octubre de 2019. Entonces, hay una diferencia generacional en las dirigencias indígenas que posicionan sobre todo a líderes que en su momento fueron parte de los consejos de juventudes indígenas y hoy, en definitiva, están en la palestra, ¿no es cierto? Entonces, ahí ha habido una... un recambio generacional que es importante decirlo, que es importante constatarlo dentro de la dinámica de, digamos, del movimiento indígena, que por otro lado hay que decirlo también, es un movimiento, digamos, desde siempre, es un cuerpo heterogéneo, ¿no? Es un cuerpo, digamos, con una estructura en la que sus distintas dinámicas, morfologías, también obedecen a distinto tipo de relaciones con la política, si es que quieres, o con el sistema político en su conjunto. Y lo que estamos viviendo finalmente hoy, 2021, es parte, yo diría, de un proceso entre crisis y recomposición del movimiento indígena, ¿no es cierto? En el que sectores que han estado, digamos, en la representación política del movimiento indígena, como Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, digamos, ha logrado, por ejemplo, tener un 20% de votos, es una cosa inédita, en la segunda vuelta, se sintieron perjudicados por un supuesto fraude, pero que llega también a la asamblea con una fuerza inédita. Es decir, si es que quieres simplificar esa idea, yo creo que ahorita el movimiento indígena en términos de representación política atraviesa quizás un mejor momento desde su irrupción en la dinámica sociopolítica nacional, ¿no? Pero, digamos, nadie garantiza de que ese lugar que ocupa ahora ese nivel de representación en la política, en la dinámica política, como la segunda fuerza más importante en la asamblea luego de UNES, luego de, digamos, la tendencia correísta, si es que quieres simplificar también la idea, digamos, Pachacútic, con sus 27 asambleístas, digamos, también está sujeto a una lógica de alianzas, a una lógica, en definitiva, de ciertas interdependencias, que en el momento actual de la política ecuatoriana la ubica también en una posición de alto nivel de vulnerabilidad. Es decir, yo creería que si es que, en definitiva, el movimiento, Pachacútic sobre todo, y el movimiento indígena, de alguna forma, no hace una revisión crítica, reflexiva, respecto de sus procesos de alianza actual, yo vería que el asunto de una erosión mayor aún, de la que ya venía siendo objeto el movimiento indígena, puede ser, en este caso, una cuestión, una cuestión mucho, de mucha mayor, digamos, intensidad, de mucha mayor profundidad, ¿no? Entonces, es un escenario complicado, porque ahí, las nuevas generaciones del movimiento indígena, tienen algo que decir, y van a decir algo, en el congreso próximo de junio, que se avecina por parte de la Conaye, y en donde se discutirá la posición en general de Pachacútic, en el contexto de la Conaye, y en el contexto de la gran política nacional, ¿no? Bien, muy interesante, tenemos como cinco tesis doctorales, ¿no? Con estas intervenciones y estas preguntas, son cuestiones estructurales, que aparte nos permiten ir recorriendo distintos escenarios, en la región, distintos países, y distintas temporalidades, ¿no? Me pareció importante retomar este problema, lo digo en términos sociológicos, de pensar la dimensión instituyente, y los desafíos que abre un proceso social, una vez que se convierte en gestión del Estado, que me parece que ha estado en buena parte, de los gobiernos progresistas, y que de alguna manera, también ha hablado de Fanoni, respecto del florecimiento de experiencias de derecha, en nombre de valores tradicionalmente asociados, con las agendas progresistas, como la idea de libertad, como la idea de derechos humanos, sobre todo en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos procesos instituyentes, se convierten en el estatus quo, y qué otras protestas también habilitan, ¿no? Entonces, me pareció interesante pensar esta dimensión, del proceso de movilización, como momento instituyente, pensando un poco en el caso de Chile, ¿no? Con este momento que abre la convencional constituyente, y si es que efectivamente surge, más allá de la composición, de género y generacional, que surge como un dato bien interesante, de ver un poco quiénes, fueron finalmente electos, para llevar adelante este proceso, si hay alguna agenda que se esté instituyendo como una agenda generacional, una agenda juvenil, para que podamos pensar esto, las dinámicas de ir institucionalizando agendas y formas de participación, ¿no? Esa pregunta para Cami, otra pregunta, después le hacemos a René, que también corta y más puntual, como para ir ya redondeando. Sí, gracias Meli por tu pregunta, creo que, bueno, voy a también retomar algunas cosas que dijo René, justamente, me parece que justamente esa agenda, como tal, la agenda juvenil, no está definida, no está clara, me parece, yo al menos no la puedo ver, pero sí me parece que el tema indígena, por ejemplo, está muy presente, tiene mucha fuerza, por primera vez tenemos, bueno, primera vez que tenemos constituyentes como tal, pero que tenemos electos, ¿no? Elegidos por ser indígenas, ¿no? Una cuestión completamente nueva, en el país, importante que se reconozcan estos pueblos originarios, lamentablemente tenemos algunos, no tenemos a todos reconocidos, principalmente el pueblo mapuche, que ha sido reconocido, y otros pueblos que también deberían ser parte del debate, pero aún así, independiente de eso, de los ciertos arreglos que se tienen que hacer en esta manera de pensar, los espacios y los escaños de votación, es sumamente positivo, también me parece que una agenda feminista, eso también ha sido muy importante, muy relevante, se ha desibilizado con fuerza este debate, el tema de los territorios, por ejemplo, lo que hablaba en un comienzo, el tema de las zonas de sacrificio, también han estado bastante presentes, ¿no? Los temas educativos, han habido muchos constituyentes que refieren a ese tema, que son demandas que también llevan muchísimo tiempo, lamentablemente no todos han sido electos por esas demandas, pero aún así, es un debate que ha estado bastante presente, y por lo tanto, de alguna manera, sí, la agenda, más allá de que sea de una línea o de otra, me parece que la agenda central es, finalmente, revertir este neoliberalismo tan descomunal que hemos tenido por tanto tiempo, ¿no? Me parece que esa es como la gran agenda, independiente de que los candidatos, los perfiles de los electos, son muy disímiles entre sí, porque hay un grupo independiente muy amplio, que no queda tan claro muchas veces, como que hay dudas con respecto a qué realmente representan, y estas otras líneas que también, listas que se configuran contra los partidos políticos, independiente de eso, son finalmente candidatos que están, o electos en este caso, que están contra el neoliberalismo, contra un modelo, me parece que eso es lo central, entonces ahí lo interesante es también lo que se viene a posteriori, con las elecciones que vienen en las presidenciales, me parece que el pronóstico es más bien positivo, en definitiva, vemos que más allá de que los cuestionamientos que se hacen hoy día, que por una parte vemos que los partidos están en crisis, están peleándose unos con otros, porque qué fue efectivamente lo que pasó, muchos de ellos no entienden realmente, no son capaces de dar respuestas claras, frente a este escenario nuevo, la respuesta es bastante clara, y lo podemos ver desde el estallido social, el famoso estallido social, que los partidos estuvieron muy ausentes de todo este debate, de todo lo que se produjo desde este periodo de la transición, que podemos llamar así, por lo tanto es auspicioso el futuro, me parece que los candidatos, independiente de un candidato, de nombrar a un candidato específico, me parece que en definitiva está claro que se viene un proceso de cambio importante más allá de la constitución, hay cuestiones que se están demandando, que no se resuelven con la constitución, sino más bien de generar políticas, mucho más que toman en cuenta la comunidad, que somos más allá de un país, un hombre, que no es generar espacios y instancias de diálogo para tener una sociedad mucho más solidaria, que es un poco lo que nos estaba haciendo falta hace bastante tiempo, que hemos visto que en este proceso, tanto de pandemia como de estallido social, se ha ido gestando esa necesidad de restablecer ese lazo social, entonces creo que ahí está como el debate, el trabajo que tenemos que hacer, tanto desde la academia como desde otros espacios más políticos, y también los espacios juveniles, las organizaciones juveniles han trabajado bastante en eso, desde el estallido y desde antes, en generar esa solidaridad. Ahí también retomo lo que decía Melina, antes de esta necesidad de estas organizaciones sociales por generar estos espacios de solidaridad, de trabajo social, me parece que siempre ha sido el rol y me parece que ahora se ve con mucha más fuerza, me parece que queda graficado en la manera de operar de estas organizaciones, que ya no están presentes simplemente en un espacio, como en los debates de la educación, por ejemplo, ahora están presentes en los debates del territorio, de lo que está pasando con los migrantes, por ejemplo, etcétera. Creo que ahí se ha generado una multiplicidad de roles y de instancias también muy bonitas, que es necesario observar con mayor fuerza. Eso. No me quiero ir por las ramas, pero creo que por ahí va mi respuesta. Gracias. Gracias. Dale, dale. Bueno, sí, a ver, bueno, no, igual estamos sin ninguna, pero todo bien, vamos, digamos, dialogando y conversando. Buenísimo, Camila. Sí, quizás como para ir cerrando también, porque, bueno, habíamos dicho, digamos, una hora y esto tiene algunos formatos como pre, digamos, establecidos por el propio seminario doctoral y por Flaxo Argentina. Quizás, volviendo un poco a, digamos, a las experiencias, digamos, ecuatorianas, poder pensar, o sea, volver, iba a decir poder volver a pensar, porque ya algo, digamos, René nos dijo, digamos, al respecto, pero poder quizás profundizar un poco en cuál es el componente juvenil si es que lo hubiera, o sea, cuál es el lugar de las juventudes en estos gobiernos de derecha, entre comillas, tanto de Lenín Moreno, que bueno, que fue un gobierno que sabemos que entró por un lado, terminó por el otro, pero en el de lazo, es decir, si algún, digamos, si un fenómeno que se ve en algunos países que son estas juventudes de derecha o más liberales o antiderechos también, muchas veces, como sucede, por ejemplo, en Brasil, si es algo que también se puede ver en Ecuador cómo se da esto y entonces si hay algún componente juvenil en este triunfo de lazo, en estos movimientos de derecha que en Ecuador han crecido en los últimos 10 o 15 años, quizás en un ciclo largo de 30 años se mantienen, pero en un ciclo más corto de 10, 15 años han crecido, sí, desde el 2005, 2006 en adelante o del 2001 en adelante vienen, digamos, creciendo, y también cuál es la agenda de estos gobiernos de derecha para las políticas públicas de juventud. Entonces, como una doble pregunta para ir cerrando, ¿cuál es el componente juvenil de estos movimientos, de estos gobiernos, de estas fuerzas políticas que ganan elecciones y cuál es la política pública, si es que lo hubiera o que se esboza como política pública en este gobierno claramente de derecha o de centro derecha o neoliberal que se perfila a la lazo en el Ecuador? Gracias, Pablo. Sí, como para ir cerrando, es una pregunta extremadamente interesante porque, por varias razones, uno porque aparte de no pocas áreas de vacancia en cuanto a la investigación sobre la dinámica juvenil en el conflicto general, en el conflicto social, en el conflicto político, digamos, una sí muy, muy, muy importante a estas alturas es qué pasa con las organizaciones y en general formas asociativas juveniles del centro a la derecha, ¿no? Hemos venido trabajando, digamos, durante ya un tiempo considerable con organizaciones que están más en la orilla de la contestación, de la resistencia o de la propuesta en distintos ciclos, ¿no? Pero, y considerando el ciclo, considerando, digamos, un poco la dinámica sociopolítica ecuatoriana, no solo con el triunfo de la revolución ciudadana, sino incluso antes, digamos, evidentemente el sesgo del trabajo hacia grupos de izquierda, progresistas, en definitiva, y un poco anti-sistema, llamémosle así, era lo que se imponía, ¿no? Entonces, esta pregunta es interesante en primer lugar desde el punto de vista investigativo por esa razón, porque hace falta meterse más, investigar, estudiar, qué pasa con esos grupos de derecha. Sin embargo, a ver, sin haber desarrollado proyectos en rigor, ¿no? Proyectos y mucho menos programas sobre el trabajo de jóvenes y derechas, por ejemplo, sí hemos podido a lo largo de estos años hacer entrevistas o series de entrevistas con grupos de centro a la derecha, con jóvenes, ¿no? De centro a la derecha y lo que sí podemos constatar es que a diferencia de la gran mayoría, por no decir absolutamente mayoría, de organizaciones de izquierda o progresistas, ¿no? de distinto tipo o que no son catalogables en términos de izquierda y derecha, sino que más bien se ubican como agencias movilizadoras, agentes movilizadores de nuevas causas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, digo, los partidos, las organizaciones de derecha han venido sosteniendo un trabajo político cotidiano, constante, permanente, y eso tú puedes evidenciarlo desde, por ejemplo, las evaluaciones que se hacen sobre los programas de formación política de jóvenes. El programa de mayor éxito en el caso ecuatoriano de formación política de jóvenes de colegio es un programa, digamos, que ha estado ya durante cinco o seis años dirigido por la Universidad de San Francisco de Quito, una universidad, digamos, de élite en el país, ¿no? Y que está muy, su programa de formación política de jóvenes de colegios está asociada directamente con todo el programa de liderazgo a nivel juvenil, digamos, asociado con, digamos, instancias de representación democrática, liberal, formal. Esos jóvenes pueden acceder, digamos, al Congreso de los Estados Unidos, al Congreso de Naciones Unidas, digamos, si quieres, el programa de incentivos y estímulos es mucho mayor para el éxito y permanencia de esos programas, ¿no? Es decir, el modelo Naciones Unidas replica una serie de modelos ahí y en definitiva si te vas a la cuestión de los participantes en términos individuales, son jóvenes de colegios acomodados de Quito, ¿no? Pero cuando te vas, por ejemplo, ya al trabajo de organizaciones partidarias como el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Insigne, representante de las, digamos, de las élites económicas y políticas de derecha del país. O creo, por ejemplo, el partido de Guillermo Lazo son organizaciones que han venido desarrollando programas de formación política de forma sostenida. Es decir, tú sabes que ahí el trabajo político y la movilización de recursos adopta, digamos, unos canales o utiliza canales que tienen más a la mano, que son parte de su cotidianidad, ¿no? Desde, digamos, gente que puede hablar, gente que tiene unos repertorios con respecto a determinadas orientaciones como el emprendedurismo, como, digamos, la libertad o esto que señalaba Meli, ¿no? Que es súper importante, es decir, cómo hay una reapropiación y una resemantización de valores orientadores de política en el mundo actual. Pero además en el contexto de una, digamos, de un ametrallamiento cotidiano a todo aquello que signifique política redistributiva encarnado en el malvado correísmo, ¿no? Es decir, un trabajo cotidiano en términos de que el gobierno de Correa fue lo más corrupto del mundo que todos debemos unirnos contra eso. Entonces, ahí hay una formación, digamos, de alto nivel, de alto calado, ¿no? Una formación ideológica recontraimportante. Entonces, eso en cuanto un poco a la primera parte del escenario general, Pablo, ¿no? ¿Pero qué tiene en agenda? Lo que se tiene en agenda, digamos, es un poco más de lo mismo con relación al gobierno de Moreno, ¿no? Hay que recordar que el grueso de las propuestas, las indicaciones de política, las mismas políticas, el conjunto de medidas, casi casi hecha a medida, ¿no? políticas sastre, entre comillas, fueron impulsadas y fueron, digamos, armadas, fueron agenciadas, sobre todo por Lazo y las élites que estaban, en definitiva, empujando ese programa a través del gobierno de Moreno, ¿no? O sea, en ese gobierno, en ese sentido, quiero decir, el gobierno de Moreno fue un gobierno altamente eficiente con las medidas y las políticas que se impusieron desde los sectores empresariales más influyentes del Ecuador, ¿no? Y en ese marco hay que entender, por ejemplo, que las políticas de recorte presupuestario a la educación pública, ¿no? Es decir, como uno de los emblemas del gobierno de Moreno afectan directamente a la juventud, eso no se ha modificado, por ejemplo, ¿no? Ese es un asunto que no está previsto en términos de una reforma estructural, ¿no? Es decir, son propuestas que están, digamos, recubiertas de un cascarón de libertad educativa, por ejemplo, ¿no? Ahora se desregula el sistema de educación superior, ¿no es cierto?, en nombre de la libertad, pero esa desregulación no se sabe bien a dónde conducirá, ¿no? Es decir, cada universidad puede crear los programas más o menos autónomamente, se liberan un poco las cuestiones de regulación que se instalaron en la década progresista en nombre de la libertad, ¿no es cierto? Y entonces, esos son discursos que en definitiva pegan, que en definitiva generan otro tipo de expectativas en la gente frente a un contexto discursivo de esto que han amplificado las empresas de desinformación, que son los medios de comunicación tradicionales. Entonces, la agenda, en suma, si quisieras ubicarla finalmente, educación, salud, trabajo, es una agenda fundamentalmente, digamos, que no implica una propuesta redistributiva para nada, ¿no? Que de alguna forma lo que propicia es esa idea es esa idea de emprendedurismo, la idea de que tienen libertad para escoger sus carreras, la idea de que van a tener posibilidad de acceder a determinado tipo de empleos, pero que no son empleos que están en definitiva pensados en la generación de una base productiva, ni empleos que te van a garantizar, digamos, observancia y garantía de derechos laborales, de eso no se habla nada, ¿no? Es decir, lo que se plantea como política pública más bien, yo creería que no alcanza el nivel de política pública y más bien estamos asistiendo, ya estamos viendo con las primeras medidas, asistiendo a una especie de espacio propiciatorio, un espacio ideal para el retorno de los lobbies de cooperación internacional de las ONGs, en las cuales, digamos, se generan una serie de programas y proyectos orientados a jóvenes en términos de participación, en términos de derechos, en términos de libertades, pero que de ninguna forma plantean un anclaje de sostenibilidad con un programa de gobierno, con una mirada de gobierno, es decir, con algo que en definitiva se identifique o pueda identificar al individuo en lo público, ¿no? Sino que más bien una especie de ayuda pietista, ¿no? Si quieres, caritativa hacia los sectores más desprotegidos, sectores desplazados de la sociedad que encuentran en determinado tipo de acciones y medidas las posibilidades de, de alguna forma, de atenuar las condiciones, eso sí, estructurales de creciente precarización, ¿no? Y las condiciones de creciente precarización no son un decir, son cuestiones que están establecidas en los cuatro grandes paquetes de leyes que se aprobaron desde dos mil dieciocho hasta recientemente, hasta dos mil veinte, ¿no? Son cuatro grandes paquetes de leyes que, repito, empujó el propio Guillermo Lazo, ¿no? A través de el gobierno de Moreno, ¿no? Y en ese sentido, en términos demográficos, sobre todo, la población joven es la población más afectada, ¿no? Pero finalmente con un agravante y cierro con esto, Un agravante que es frente a, digamos, un avizoramiento a la posibilidad de que el conflicto social escale nuevamente, ¿no es cierto? Como ha sucedido ya en Colombia, como sucede en Chile, como más bien en Chile, digamos, encuentra ahora una vía súper interesante que es la constituyente, digamos, pero que en el caso ecuatoriano podría suceder, ¿no es cierto? Una reemergencia de una segunda ola protestataria fuerte, lo que se propone es, en definitiva, la aprobación de una ley que también en Colombia está ya vigente que es la ley de uso progresivo de la fuerza, ¿no? Y entonces no es casual que también en términos objetivos de las últimas inversiones masivas del Estado haya sido un apertrechamiento militar y policial, ¿no? Es decir, el gobierno de Moreno fue hasta el último, ¿no es cierto?, adquiriendo pertrecho policial de última generación, ¿no? Lo que estamos viendo en Colombia con las tanquetas que te disparan, digamos, al mismo tiempo 20 o 30 gases lacrimógenos o las bombas aturdidoras están ya acá listas. Digamos, eso es extremadamente, digamos, insólito en un contexto en el que la gente no tiene, en definitiva, cómo acceder en situaciones de emergencia por COVID, ¿no? Es decir, en que la capacidad hospitalaria está desbordada desde hace rato y en donde se ha vuelto casi casi una cuestión normal, entre comillas, del hecho de que los médicos ya hayan tenido que estar decidiendo quién vive y quién muere, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, no sería de asombrarse que, digamos, las políticas del gobierno de Guillermo Lazo, sobre todo por todo su paquete espiritual, digamos, que está contenido, ¿no? Que está, en definitiva, aceptado y aprobado, además, en las instancias parlamentarias y que están, en definitiva, listas para ser implementadas, sea una forma de continuidad del gobierno de Moreno y, en ese sentido, sean los jóvenes quienes, de mayor forma, puedan resentir el peso de la aplicación de tales medidas. Gracias, René, muy interesante lo que nos comentás y también esta cuestión de poder empezar a encontrar como venimos haciendo y vanando un poco estos discursos sobre distintas coyunturas y países donde podemos encontrar puntos de contacto, relaciones, pensado un poco en este modelo del joven emprendedor que está detrás de las políticas públicas y que por momentos la faceta represiva del Estado trabajando con jóvenes con estas estrategias de control social y represión sistemática, y por otro lado estos jóvenes emprendedores que paradójicamente e inclusive en gestiones de gobierno progresistas han interpelado buena parte de las políticas públicas. Este joven que emprende, hay una sección de un diario nacional, Infobae, que siempre publica, yo digo, notas aspiracionales, siempre, en general, son jóvenes y relata situaciones personales, de dos jóvenes que acá no tenían trabajo, inmigraron a Suiza y ahora se compraron su propia casa. Este modelo bien aspiracional que justamente en el día de hoy llegó al paroxismo, puso en uno de los titulares, en el titular de esa nota aspiracional de cada día, porque se reitera, pone, vivía en un rancho con piso de tierra, sin agua ni luz, no se rindió y hoy habla siete idiomas y da clases en la Universidad de Oxford. Entonces digo, estos idearios de jóvenes que con base en la meritocracia, en el esfuerzo, en el voluntarismo, van a poder salir de ese rancho sin agua, quienes hacemos sociología o un poco de ciencias sociales sabemos que estos no son más que discursos que buscan construir miradas parciales y creo que es interesante poder pensar en esta lógica de los parches sobre la que hablás en las políticas públicas que sin duda forma parte de los proyectos neoliberales pero que lógicamente también están en otras gestiones de política pública con gobiernos con los que podríamos tener mayor identidad y las políticas públicas de juventudes persisten en algunos en reproducir algunos de estos idearios y problemas y creo que también es interesante como cientistas sociales tomar nota de esto y creo que ahí también hay interesantes puntos de contacto entre las experiencias sobre las cuales estamos conversando. Así que bueno, agradecerles muchísimo por este diálogo, quedan muchas cosas pero bueno, también nos alienta a seguir construyendo este tipo de espacios que son ricos e interesantes para nosotros mismos y ojalá que para los y las estudiantes que van a poder escuchar y bueno, invitar a que sigan conociendo un poco más la producción de Camila y de René a partir de la bibliografía que hemos compartido en el seminario y de otras donde puedan profundizar un poco en estos temas sobre los cuales están trabajando hace muchos años. Así que eso por mi parte. Sí, yo me uno a los comentarios que hizo Melina y a estas palabras finales, por supuesto, agradecerles a René, a Camila por este diálogo, por esta conversación, digamos, esta invitación que hizo Melina a conocer trabajos de René y de Camila, yo la, yo la, digamos, refuerzo en un sentido para poder encontrar trabajos de ellos en la biblioteca de Claxo y en un montón de otros sitios, revistas, bueno, en diferentes espacios y diferentes publicaciones, ambos integran también, como dijimos al comienzo, el, digamos, que te Claxo que venimos trabajando, digamos, en el grupo de trabajo hace varios años sobre, digamos, temáticas de participación juvenil, activismo, bueno, y otras cuestiones vinculadas con los mundos juveniles. Me quedo quizás con esta lectura como para, ya digo, como para como para seguir pensando, esta lectura que hacemos por un lado como en dos tiempos, es decir, en un tiempo más de mediana duración, Camila lo decía, también René, desde, desde la, digamos, desde el fin de la dictadura, digamos, pinochetista en Chile, es decir, 90-91, de ahí en adelante, y bueno, cómo se dan procesos también generacionales, pero intergeneracionales, y en el caso ecuatoriano, digamos, René dijo, bueno, si uno se para en el 2006-2007, tiene 10 años de acumulación de movilizaciones sociales, es decir, desde mediados de los años 90, entonces digo, esta mirada en dos tiempos, esta mirada que tiene que ver con la mediana duración, pero que también tiene que ver con la coyuntura inmediata, es decir, con la constituyente en Chile, con las protestas del último mes en Colombia, con los vaivenes políticos, y también la rebelión política, digamos, en Ecuador, y las últimas elecciones, eso por un lado, y en segundo lugar, también, dialogar o transitar desde una mirada regional, desde esta mirada más de ciclo regional, pero también con singularidades nacionales, o con singularidades locales bastante fuertes, porque como vimos, si bien uno puede, digamos, tener algunos parecidos o trazar, mejor dicho, algunos parecidos entre Ecuador, Chile, Colombia y otros países latinoamericanos, también vemos bastantes singularidades, por ejemplo, en la expresión electoral que tuvo en Chile, que tuvo, digamos, este malestar en Chile, que no es la misma, digamos, expresión electoral que tuvo el malestar en Ecuador, o que por ahora está teniendo, digamos, en Colombia, digo, también, estas miradas como más regionales y más nacionales o más singulares, así que bueno, tenemos que ir cerrando, no sé si Camila, René, quieren dar como unos 30 segundos finales, y vuelvo a reiterar junto con Melina el agradecimiento por este diálogo, por esta conversación. simplemente agradecerles, creo que bueno, quedaron muchos temas para seguir conversando, creo que sería genial poder seguir la conversación en otro momento, pero agradecerles desde ya las preguntas, súper interesantes, creo que bueno, me hubiera encantado seguir replicando lo que decía René antes, de lo que pasa con toda esta represión, en toda esta agenda represiva que se instala, que no es una cosa de un país, una cuestión generalmente que está gestada, que está organizada, lo mismo que como vimos precedentemente, durante la operación Cóndor, bueno, ahora tenemos la misma estructura, pero de otra manera, en un contexto neoliberal, entonces por lo tanto no es una cuestión simplemente de un país, de Chile, de Colombia, de Ecuador, creo que hay una cuestión que es importante señalar, recalcar, subrayar en las distintas instancias, en medios alternativos, escribir sobre este tipo de temas, que es una cuestión que pasa sumamente desapercibida y que es importante tomar en cuenta, ¿no? Eso, simplemente agradecer y espero que podamos reunirnos prontamente y seguir conversando sobre estos temas, ¿no? Que quedan para largo. Gracias por el espacio. Sí, nada más agregar, coincido plenamente con Cami en el sentido de la importancia de estos espacios, agregaría, agradecerles, Meli y Pablo, yo personalmente considero que es un privilegio en nuestros contextos poder encontrar espacios para dirigirse a colegas hacia público que se está formando como investigadores, digamos, de un nivel doctoral, es supremamente importante reiterarme sobre todo en la convicción de que una de las formas de lucha que considero supremamente importantes en el momento actual es esta posibilidad de profundizar en un conocimiento más afinado de lo que está sucediendo con las distintas dinámicas y sus actores, ¿no? A mí me parece que es importantísimo hoy por hoy como una forma de lucha, por ejemplo, entre otras cosas, poder generar una contrainformación frente a lo que las empresas de la desinformación nos dicen a diario, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, desmontar todo ese discurso que se viene montando en Colombia por parte de las grandes corporaciones de comunicación desde el propio Estado en términos de que, digamos, lo que sucede a lo que ha sucedido en Colombia, en Ecuador, en fin, De que todas estas movilizaciones están agenciadas por el narcoterrorismo, por el narcochavismo, ¿no es cierto? Es decir, y que además tienen efectos y consecuencias, digamos, de esas cosas, es decir, simplificando la idea, ponen a enfrentar al pueblo contra el pueblo, ¿no? Es decir, cómo desmontar este tipo de relatos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no es una protesta de vándalos, que no es una protesta de narcoterroristas, sino que, en definitiva, ahí está un acumulado y están expresándose las raíces de la ira en términos de Castel, es decir, están expresándose, están surgiendo, digamos, raíces de la ira frente a una chispa que se enciende por ahí, ¿no es cierto? Y que detona, digamos, toda la movilización o la ira popular, ¿no es cierto? Bajo demandas de dignidad, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el tema de conocer más exhaustivamente, más detenidamente, estudiar estos procesos, desmontar estos procesos, suena muy setentero lo que voy a decir, pero en sí mismo la búsqueda de la verdad es una búsqueda revolucionaria, digamos, ¿no? Y a mí me parece que en esos ámbitos y en esas trincheras nos movemos y tenemos de alguna forma el privilegio de poder conversar y dialogar sobre la importancia y alcances de estas investigaciones y de estos encuentros, ¿no? Entonces, a mí me parece importante y por eso reitero mi agradecimiento, ¿no? Excelente. Bueno, Melina, creo que nos tenemos que despedir ya entonces. Gracias y seguimos los diálogos. Eso, muchas gracias. 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 Gracias.